ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Usted, nosotros, la noticia, la entrevista y el comentario, juntos en este encuentro deportivo. Escuche las informaciones más completas, las entrevistas y el mejor tratamiento de la noticia con Yacin Quesada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, oyentes de Colombia. ¿Cómo están nosotros? Con un poquitito de frío aquí en las afueras del Estadio Toyota en Frisco, Texas, de cara al partido de mañana de la selección de Costa Rica. Como se dan cuenta, estamos, y yo me siento, pero aquí con el pecho hinchado de gozo y de orgullo. Hoy tengo a Anthony Porras, tengo a Leo Cordero, que ya se une con nosotros, a Diogalonso Bando Pineda, y un abrazo para todos. Allá Daniel Calvo me encontró principal, y los buenos días para ustedes. Les enviamos nuestro cariño, respeto y admiración. ¿A quién tengo hoy ahí? ¿Freddy o Cristian? ¿Quién están de los muchachos? Hola, Yacin. ¿Qué tal? Saludos. Feliz viernes. Yo no sabía que estaba usted. Pensé que estabas con tu día libre, mi querido y estimado José Carlos Ríos. Yacin, ¿qué tal? Un saludo para usted. Feliz viernes para todos, para Leo, Anthony, Diego y todas las personas que nos escuchan. Los, Yacin, cuando hay coberturas, los días libres pasan de lado. Así que voy a estar aquí el día de hoy acompañándolos, y también Cristian estará trambambalinos también con notas respectivas y demás de la cobertura con Reynaldo Rueda y Gustavo Alfaro. Un abrazo para todos. De verdad, espero que este viernes sea de bendiciones, que el Señor nos permita tener la mejor versión de cada uno de nosotros hoy, a esforzarnos por ser mejores, a esforzarnos por crecer espiritualmente, igual ejercitar un espíritu de ayuda y colaboración hacia los demás, y deseo que hoy sea un viernes solidario para cada uno de ustedes. En medio de todo esto, ahora sí, a nombre de Liberty, prepárate para el 5G con el Galaxy S24 Ultra, el Motorola Edge 40 Neo, o con el Redmi Note 13 Xiaomi Pro Max, con un 30% de descuento al adquirir o renovar tu plan móvil. Captura fotos impresionantes, mira series y juega en pantallas extraordinarias, aprovechando un 30% de descuento. Y vos, ¿estás listo para el 5G? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Yacin, buenos días, un saludo para todos. Aquí estamos, equipo completo, afuera de este estadio, que mañana será la casa del repechaje más esperado para Costa Rica desde el Mundial, ¿ah? Porque el repechaje que jugamos para el Mundial también fue muy llamativo, pero ahora contra Honduras en una Copa América que tiene casi todo completo. Yacin, ayer también con resultados muy importantes en el Final Four, perdió Panamá 3 por 0, ganó a Estados Unidos luego de ir perdiendo casi todo el partido, y ahora ya le tocará el play-in a mañana doble serie. Estamos, dismarca esto que 17 grados, más o menos, como para que la gente entienda, aunque sí se siente bastante el frío. No, hombre, 17 grados, no puede ser. Dice la aplicación 17, pero yo sí siento que estamos, ¿qué? Como a 12 grados, más o menos. Vamos a darle la bienvenida a Leito Cordero, que también llegó ayer, Leo. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, buenos días para todos los compañeros, los oyentes de Encuentro Deportivo, a Dieguito aquí, a Anthony, y bueno, muy contento de incorporarme ya al trabajo de un partido que posiblemente tiene tintes, no de mundialista, pero sí de un evento sumamente importante, posiblemente el que en estos momentos podríamos ubicarlo como uno de los encuentros más importantes, sobre todo en esta etapa, porque, bueno, clasificar a Copa América es muy significativo, no solamente en lo económico, pero en especial en lo deportivo, Yacin. Bueno, yo me siento inmensamente feliz hoy, la categoría de análisis que vamos a hacer hoy aquí va a ser increíble, con Leo, con Diego, con José Carlos allá en Costa Rica, y buenos días, ¿cómo estás, Anthony? Don Yacin Quesada, me toca hoy de lateral izquierdo, clavamos línea de cuatro, por la izquierda, por cierto, en Costa Rica se perfila Joseph Mora, el hombre del Zapriza para ser titular mañana, en Honduras se perfila Javier Arriaga, el hombre del maratón, podrían ser probablemente los laterales izquierdos para el partido de mañana. Yacin, ¿sabes que en medio de todo esto, tanto que hemos hablado de posibles formaciones, de cómo va a jugar Honduras, de cómo va a jugar la sele y todo esto, quizás no hemos mencionado mucho el tema de quién pita mañana en este estadio. Este partido se lo dieron a Ismael Elfat, un estadounidense, es el encargado de Pitara, que por cierto te digo, probablemente sea, por lo menos en el ranking de árbitros, el mejor de los estadounidenses. Digamos, es el gringo número uno en tema de arbitrajes, el pito final de mundial menor en Indonesia, y ahora estaba en Qatar, estuvo en el último mundial mayor también pitando. Así que se supone sobre el papel que en tema de arbitraje no debería haber bronca mañana, el mejor árbitro de Estados Unidos, Ismael Elfat, nos pita a nosotros. Yo creo que es una garantía, ya no se ha dirigido otras veces, a mí me gusta como dirige, muy tranquilo, muy seguro, genera una confianza grande, y por lo tanto esperaría que no sea ningún problema lo Ismael Elfat. Oígame, recuerde que mañana 23 y el domingo 24 puedes ir a Calle Sur desde las 10 de la mañana, Calle Sur está contigo a la tienda Sur de la Uruca, venga y aprenda con cursos gratuitos de decoración, curso de arte para niños, actividades culturales y mucho más, la entrada y el parqueo son gratis. Para más información, síganos en Facebook e Instagram como Pinturas Sur. Y Corporación Pura Vida es una empresa especializada en el traslado de colaboradores, movimiento de activos, mensajería y paquetería empresarial, con altos estándares, con la calidad de seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida, llámenos al 22628000, 22628000 de Corporación Pura Vida. Jesús, que conociste, Leo, viene para acá. Ah, viene para acá, qué bueno. Viene para el partido contra Argentina. Mucho costarricense está muy interesado. Bueno, no solamente los que viven en la Unión Americana, Yacín, por cierto, venían en el vuelo con gente de Miami que vienen para acá, pero como que este partido ha despertado un gran interés y viene mucha gente de nuestro país a ver el partido, a apoyar a la selección, que es lo que ocupamos, porque aquí hay muchos hondureños. Ah, no, sí, y ya lo hemos dicho, más o menos esperan 15.000 hondureños aquí. Recuerden que estamos, lo que ven detrás nuestro, es la entrada principal del Toyota Park, del estadio, que tiene capacidad para cuántos? 22.000, más o menos. 22.000, más o menos. Yo le tenía esa pregunta, Yacín. Sí. ¿Cuánto pesa jugar prácticamente de visitante mañana acá? Siempre he dicho que lo que pesa, en realidad lo que pesa más es el equipo en la cancha. Si usted tiene uno, siempre he creído incluso de local o visitante que lo que pesa es la calidad del equipo en la cancha. Desde el punto de vista anímico les puede servir, pero por más público que estén abarrotando el estadio a favor de ellos, si el equipo no funciona en la cancha, no hay nada que hacer. Puede ser en contra igual, ¿verdad? Igual, claro, porque al final se puede revertir la presión. Como parte de la evolución de Tienda Runners, les presentamos la nueva tienda virtual, Stash.cr, donde podrán encontrar toda la selección de las mejores marcas de tenis lifestyle. Stash.cr, ahí usted encuentra Pony, Vectus, Diadora, Veja, Múnich, una línea espectacular de tenis para todos los días. Recuerda que si quiere para runner, o sea, propiamente para atletismo, entonces tiene las Aucony o las Brooks, esas las encuentra en Tienda Runners, física y en Tienda Runners.cr, que es también tienda virtual, encuentra también lo que es Pony, perdón, ¿cómo se llama? La marca Pirma, que es una marca mexicana, hay cinco, ¿cuántos son? ¿Cuántos equipos? Cuatro equipos de la Liga MX patrocinados por Pirma, incluyendo el Cruz Azul, que es uno de los grandes. Bueno, ahí usted puede encontrar también para jugar la práctica del tenis o de pádel, Múnich, por ejemplo, que son marcas especiales, todo eso lo puede encontrar ahora en toda la plataforma de Tienda Runners, que es Runners, las tiendas físicas, ahora estamos en Novacentro, en Guadalupe, también, recuerde, Stash.cr y por supuesto, Runners.cr. Recetas hay miles, pero el sabor con el toque mágico de quienes las preparan es único. Pasta Roma te ofrece más de 40 tipos de pastas, tornillitos, corbatitas, caracolitos, desde 1961. Somos parte de la alimentación de tu familia. Nutrición al alcance de tu mano, por eso, pupi. Toma, toma, pasa, toma. Pasa Tapita por la punta derecha. ¿Qué pasó, Tapita? Bien portado, estamos aquí. ¿Por qué? ¿Todo bien? Me gusta saludarte, Tapita. Casi nada, ¿eh? El hijo de Cacao, Tapita. Más que, además de Cacao, como que hijo de la CONCACAF, ¿verdad? Este es el que manda ahora. Ahora es el que manda. Es el que manda. El que abre y cierra el portón es Tapita. Es el caballero. Tapita. Es el caballero. Que no me vuelvan a sacar a Josué, ¿verdad? Defiéndame, que se porte bien. ¿Gusta verte? Bueno, recuerde que hoy que es viernes. ¿Sabe qué? ¿Qué pasa en los viernes? En KFC es viernes de alitas. Amamos los viernes porque significa que en KFC es viernes de alitas. Compran en restaurantes o por tu delivery de preferencia. 8, 14, 24 alitas bañadas en salsa búfalo, la clásica y deliciosa barbacoa. Apenas para matizar el día. Recuerde, KFC hoy es viernes de alitas en KFC para chuparse los dedos. Antes de ir a la pausa, Anthony, adelantemos lo que en principio ha entrenado el técnico de la selección nacional de cara al partido de mañana. Bueno, faltando un entrenamiento y ya la decisión final. Keylor en el arco, una línea de cinco atrás, donde lateral izquierdo es Joseph Mora, lateral derecho Taylor, pero decía Jacín también hoy en la mañana en Colombia Deportiva que se ha aprobado Axel Quirós. Es decir, todavía es una posición no totalmente ratificada. Los tres centrales donde el libero es Juan Pablo Vargas, el stopper por izquierda Francisco Calvo y el stopper por derecha Fernan Faerun. Doble contención, Orlando Galo. Y aquí viene otra de las dudas, si será Brandon o si será Elías, el que acompaña a Galo. Y los tres de arriba que abre entonces Kenneth Vargas, por el otro sector se ha aprobado mucho a Lassiter de titular y de nueve a Manfred Dugal de Arce. En un principio y así cinco, dos, tres, el esquema táctico de la selección. Ya vamos a comentar precisamente desde el esquema hasta vamos a comentar también cada uno de los futbolistas que en principio serían titulares para el compromiso de mañana. Horario hoy de actividades doce quince costarricense, ahora costarricense, doce quince habla el señor, el señor Rueda. Reinaldo Rueda habla a las doce y quince y habla Jerry Beston, lo conocerán en Costa Rica. Sí, bueno, los morados lo recuerdan bien, pero igual toda la afición. No lo veníamos escuchando, ¿verdad? En el carro. Sí. A Jerry Benson. Debería hacerlo. Una conferencia antigua, estamos. Jerry Benson Bowen, le dicen el avestruz, habla junto con Reinaldo Rueda, doce y quince, y luego ya sí nos toca a nosotros, dos y treinta de la tarde. Dos treinta pasará en vivo a través de Colombia, las declaraciones del técnico, Gustavo Alfaro, y también. Y a las tres treinta, cruzan la calle literalmente, y hay entrenamiento, quince minutos abiertos a la prensa. Por primera vez lo vamos a ver. Sí, 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 de hecho, aquí está el estadio, el Toyota Stadium, y al frente está el Toyota Center, que son ocho canchas de fútbol. Aquí. Cruzan la calle nada más. ¿Pero sabe cuántas canchas hay en total? ¿Cuántas? Treinta y cuatro. sí, es una locura. Hay treinta y cuatro canchas en total. Es una locura. Bueno, vamos a ir. Bueno, a ver desarrollo futbolista. Tanto, tanto masculino como femenino, y así, compañeros. Es increíble. Es increíble. Bueno, ya, habiéndoles entregado más o menos la formación, vamos a ir a la pausa comercial, Pupi, y vendremos con análisis, incluyendo a José Carlos Ríos, allá en Costa Rica, y evaluar sobre este posible once titular del técnico, y lo que va a pasar, o podría pasar mañana, en este compromiso. Frente a Honduras, estamos desde el Toyota Stadium, aquí mismo, donde se va a jugar el partido mañana, en Frisco, estamos la presencia de Colombia, la presencia hace la diferencia, en nuestro encuentro deportivo, ya volvemos. Estás listo para el 5G, prepárate con el Motorola Edge 40 Neo, con 30% de descuento, disfruta tus series con pantalla envolvente, y captura fotos increíbles con poca luz, llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty, y súmate al 5G ahorrando 64 mil colones. Liberty. Teisa, Terminales y Entregas Internacionales, no solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga, que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales, experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 40 52 82 60. La pasta es nutritiva y deliciosa, pero aún mejor si es pasta Roma. La podés conseguir en más de 40 tipos diferentes, desde pasta corta, larga y hasta en especialidades. En Pastas Roma, no limitamos tu imaginación para preparar los más deliciosos platillos, para que cuando pensés en pastas, pensés en Pastas Roma. Desde 1961, hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma, nutrición al alcance de tu mano. Coma Coma Pastas Roma. Coma Coma Pastas Roma. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me paso porque me paso, me paso a claro una vez. Porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas, y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me paso a claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones. Más información en claro.cr Proteja sus techos de las inclemencias del tiempo con Corrostil, el anticorrosivo ecoamigable, de alta adherencia y resistencia a los rayos UV, con tecnología mejorada para impedir que el agua penetre sus techos de hierro galvanizado. Protéjase ahora con Corrostil de Sur. ¿Ha probado la pasta para Gibson de Sur? Acabado más liso, fácil de aplicar y en menos tiempo. Empaste, sella y rellene láminas y juntas de sus techos y paredes de tabla yeso. Con la mejor cobertura, la pasta para Gibson Sur. ¡Compruébelo ahora! Baraffer Impermeabilizaciones. Somos una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra, construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura. Acabados de construcción, impermeabilizaciones, demarcación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Contáctenos al 87-88-0860 y encuéntrenos en redes sociales como Baraffer. ¿Estás listo para el 5G? Preparate con el Redmi Note 13 Pro Plus con 30% de descuento. Juga en línea con la mejor pantalla. Captura fotos icónicas donde vayas. Llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty y sumate al 5G ahorrando 121 mil colones. Liberty Aquí en Colombia continuamos. Saludos. José, ¿cómo está Costa Rica? ¿Está soleado? ¿Cómo está nuestro territorio nacional? Yacín, está soleado pero no está haciendo calor realmente. Pero tampoco está frío, Yacín. Yo creo que unos 20 grados tranquilo, ni mucho calor, ni mucho frío, al menos en el sector de Heredia. Bueno, perfecto, José. Vamos a entrar en materia. Recordando que si estás pensando en comprar carro, este es el momento. Visita Grupo Q Usados. Compra tu usado de agencia y queda participando en la rifa de un viaje a Cancún a nombre del Grupo Q. Y Teiza, Terminales de Entregas Internacionales S.A., el futuro de Sonpreso en Click. Recuerde que Teiza es un departamento externo que le va a ayudar para enviar la carga a cualquier parte del mundo. O sea, se lo lleva puerta a puerta. Es increíble el trabajo, la calidad de nuestros buenos amigos de Teiza. Terminales de Entregas Internacionales, el futuro de Sonpreso en Click. Y hay un detalle muy importante, a nombre de Teiza, de El Chalet Barrio Restaurante Levadero, los domingos en El Chalet hay desayunos y opíparos, como le gustan a usted. Sí, muy bueno. Dicho sea de paso, un saludo para Don Wilber. Ahí me mandó la información y así vale la pena ir a desayunar los fines de semana. Claro. Porque sí, están bien cargaditos. La verdad, invitamos a todos a que vengan los domingos a los desayunos de nuestros buenos amigos de El Chalet. Y también a nombre SmartTicket.net, tu lugar favorito de entretenimiento. Recuerde que para eventos grandes, masivos, usted adquiere SmartTicket.net y lo contrata para que le organicen absolutamente todo lo que requiere sobre la venta de los boletos. Nos están llevando, si yo lo permite, SmartTicket, El Chalet y también Teiza, Terminales de Entregas Internacionales, S.A. a la pelea de Yocasta Valle. De hoy en ocho. De hoy en ocho. Exactamente, es de hoy en ocho, ¿verdad? De hoy en ocho es viernes, sí. De hoy en ocho estaremos, si yo lo permite, gracias a Teiza, también con profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Y, José, ¿me tenés algún dato claro para hoy? Sí, señor. Yacín, le tengo dos. Rápidamente, el balance general de Costa Rica ante Honduras. Veintidós ganas de la CL, veinticuatro empates, dieciocho victorias hondureñas, ciento cinco goles marcados, ticos, en la historia, y setenta y ocho goles anotados por parte de Honduras. Y le agrego al dato claro, claro que sí, Yacín, que hoy arranca la eliminatoria mundialista de CONCACAF hacia el Mundial 2026. Hoy tendremos dos partidos a la una, Anguila contra Islas Turcas y Caicos, y a las tres de la tarde las Islas Vírgenes estadounidenses ante las Islas Vírgenes Británicas. Esto, Yacín, como hoy arranca la eliminatoria CONCACAF con las cuatro selecciones más malitas del área en este momento. Ok, bueno, José, nos está dando el dato claro, me paso los planes Conexión con Cero de Prima en celular nuevo y música sin límites. Pupi, claro, que sí. Primero, José, a ver, ¿cuántas victorias nuestras? Veinticuatro, te entendí, veintidós. Veintidós, veinticuatro empates y dieciocho de Honduras. Veinticuatro empates y dieciocho. O sea, son cuatro victorias de diferencia. No es tanto, ¿ah? Pero sí tenemos supremacía. En cantidad de goles anotados igual. Y hoy arrancan las eliminatorias, ¿sabías que hoy arrancan las eliminatorias mundialistas en el área de CONCACAF? Recordame los partidos, José, entonces. Una de la tarde, Yacín, Anguila ante Islas Turcas y Caicos. Islas Turcas y Caicos, sí. Y a las tres, las Islas, perdón, Vírgenes Estadounidenses contra las Islas Vírgenes Británicas. Islas Vírgenes Estadounidenses contra Islas Vírgenes Británicas. Británicas, clásico. Oiga, estos son los primeros partidos ya propiamente eliminatorios para la Copa del Mundo. O sea, podríamos decir, el camino rumbo a la Copa del Mundo en nuestra área, en nuestro sector, arranca. Inicia hoy. Oficialmente inicia el camino, ¿ah? Así es, hoy inicia el camino de tres selecciones y media, ¿verdad? Son. Sí. Sí, sí, porque ya tenemos tres clasificadas, son seis y media, o sea, son tres más un repechaje, ¿verdad? Mientras no le pase, porque esta semana jugó el Salvador un amistoso contra la selección, oiga, Yacín, selección de Bonaire. De Bonaire. Una isla, igualmente, sí, como Islas Británicas, Islas Vírgenes, y empataron uno por uno. O sea, el Salvador tiene un nivel por el piso en este momento. Sí, está mal. ¿Yacín? Somos una empresa, sí, decime, José. Nada más que hoy juega también Nicaragua ante Perú y Argentina-El Salvador en partido amistoso. Nicaragua-Perú y Argentina-El Salvador, partidos amistosos también hoy. Barakfer, somos una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra, construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura, acabados de construcción, impermeabilizaciones, de maracación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Contáctenos en Barakfer al 87-08-0660, 87-08-0660 y encuéntrenos en redes sociales como Barakfer. Saludos a Óscar Lobo y a toda la gente, colaboradores de Barakfer, movimiento de tierra, construcción de casas, remodelaciones, repello, acabados de construcción, pintura, impermeabilizaciones, todo eso y mucho más. Es Barakfer. ¿Y sabe qué? ¿Usted quiere comprar chuzo, chuzo nuevo? Totalmente, de una vez. Bueno, la nueva página para vender y comprar su chuzo en internet es chuzote.com. Si lo subí, lo vendés. La nueva página para vender tu carro es chuzote.com. Decidiste ya comprar tu nuevo chuzo en chuzote.com. Buscas, comparás y compras de forma segura tu carro por internet, chuzote.com. Yo creo que hablar de lo de la portería es hablar de un tema que no hay ninguna discusión, es muy obvio. O sea, Keylor está peldaños por encima, Leo, de los demás guardametas. Bueno, y que nos da una gran seguridad y así. Yo creo que la presencia de Keylor, aunque por ahí algunos, yo creo que es parte del juego que se da antes de un compromiso tan importante, bajarle un poquito el piso a la historia que tiene Keylor, pero Keylor es muy representativo. En estos momentos, para cualquier selección que vaya a enfrentar, obviamente que creo que en eso Costa Rica lleva una gran ventaja con solamente la presencia de Keylor Navas en la portería. Lo de Keylor a nivel de la gente, la gente sabe que Keylor tiene gran calidad, prefiero en Costa Rica. Pero lo de Keylor divide opinión es porque la gente se mete con que no. Ha habido partidos que efectivamente ha elegido no venir, en otros ha manifestado que hay lesión y la gente está como entre amor y odio a veces con Keylor Navas. Pero yo creo que desde el punto de vista propiamente de rendimiento, nadie puede discutir a Keylor Navas. Sí, te da una jerarquía, una seguridad en el arco que no te la da nadie más en Costa Rica y que probablemente a nivel centroamericano y de CONCACAF es difícil encontrar un portero con esta figura, digamos, que tiene Keylor, con esa personalidad. Para nosotros es uno de los puntos más altos del equipo, además de lo que aporta bajo los tres tubos, hay que decir que lo que aporta de liderazgo, digamos, de referente, de ser capitán. Y yo nada más me quedo, lo expresamos también ayer en Punto Decisivo, pero pues habrá que ver el tema del ritmo de juego. Ha jugado poco, cuatro partidos en el año, dos en liga y dos en torneo de copa. Sí, no es el mejor ritmo de juego para Keylor, pero... Tiene más que el último semestre ya, por lo menos. Sí, sí. Y yo sí te digo una cosa, Diego. Yo sí creo, y mundialista, Yacín, que es tan bueno, para que me entiendan, que se impone su talento a la falta de ritmo. Total. O sea, es... Y se nota, perdón, Yacín, yo vi un par de partidos, ahora que jugó con el Paris Saint Germain, usted ve que tiene los movimientos y demás de un portero que es muy profesional, que ante la exigencia, porque no deja, o sea, sí va a haber exigencia en el fútbol francés. Y uno nota que él está preparado para ese tipo de partidos. No es lo mismo para un hondureño ver en el marco a Keylor Navas que ver a otro arquero. Le cambia el panorama por completo. Es que estás hablando, cuando miras a Keylor ves el más alto nivel futbolístico, ves al hombre de las tres Champions. El mejor portero de CONCACAF. El mejor portero en toda la historia de la CONCACAF. Sí. No hay duda, o sea, Keylor está muy por encima de los demás. Y sí, bien apuntando, porque creo que no todo es simplemente ponerlo ahí y decir, ya, lo de Keylor Navas, sí, hay un tema y es el tema de la falta de continuidad, de verdad y de participación en los partidos. Lo que escuchan en el fondo son los hondureños. Ahí está la televisión hondureña y están los aficionados hondureños cantando. Eso nos ayuda un poquitito ahí también para ambiente para ustedes. Seguimos. Están gritando el que no salta no es catracho. Sí. Entonces todos se ponen a saltar. Sí, por eso nosotros no saltamos. Nosotros no, porque nosotros somos chicos. Exactamente. Bueno, a ver, vamos con la saga. José, te voy a dejar primero para que emitas criterio aquí. Tres centrales. Es lo mejor hablando, partiendo del tema del sistema. Tres centrales. ¿Te parece que bien? Y los que en principio se eligieron, Faerron, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo. ¿Te parecen, José? Sí, señor. Sí me parece, Jacín, tomando en cuenta que Costa Rica necesita una fuerza atrás, seguridad total y se logra más con línea de tres que con dos centrales. Y los tres me parece que están llegando en un buen momento. Faerron, titular indiscutible en el líder herediano. Vargas, capitán incluso en ocasiones del Millonarios. Y también Calvo, que tal vez el rendimiento ha sido muy bueno, pero su equipo está pasando por una racha negativa. Pero la calidad de Calvo no se discute y así no tengo dudas que esos serán los tres centrales para mañana. Ok, entremos en materia nosotros acá. Voy a empezar por Anthony. ¿Qué nos da jugar con tres centrales? Bueno, se supone que debería dar una sólida defensiva importante. Normalmente cuando tienes tres centrales sobra uno. A lo que me refiero es, todos referencian hombres en ataque y hay uno que queda suelto siempre para realizar cobertura o para poder hacer el dos contra uno y poder recuperar la pelota. Y algo muy interesante, Yacín, Leo, Diego y amigos aquí de Encuentro Deportivo, si se aplica bien aquello del sistema de que los laterales se conviertan en carrileros, estar bien posicionados ahí atrás, e insisto que los hombres que van por fuera sean volantes, podría ser una formación muy ofensiva. A veces la gente dice, es que es meter el bus, no necesariamente. Depende mucho de cómo están sus carrileros. Claro, Diego, ahorita vamos a hablar de ellos, pero si los dos, si Joseph Mora y Taylor, o el que vaya a jugar, se incorporan al ataque, es sumamente ofensivo. Entonces, al final, Yacín, yo creo que es un sistema que te permite estar bien parado atrás e intentar ser ofensivo en el partido. Yo creo que la línea de tres es la que siempre nos ha dado garantía. De hecho, usted ve las Copas del Mundo y Costa Rica, su mejor efectividad la ha sacado con una línea de tres en el fondo. Ahora, los perfiles son muy interesantes. Entonces, vea cómo un partido y también un campeonato nacional bueno le ha dado a Fernán Faerro la oportunidad de ser titular, o por lo menos tener el perfil, Leo, para poder llegar ahí, porque uno pensaba, es una bomba de tiempo, puede explotar en cualquier momento, le pueden sacar roja, pero pareciera como que aquella declaración que dio el técnico Alfaro, casi que amenazándolo de a la primera se va, le abre la oportunidad para ser titular, y hoy formar una saga que pareciera ser la mejor de Costa Rica hoy por hoy. Bueno, en los últimos partidos hemos visto una madurez muy importante en el programa Faerro en Tristán, me parece que claro que tuvieron que haberle calado esas declaraciones y de quién vino, del técnico de la selección nacional. Hoy por hoy, Faerro está haciendo posiblemente, desde que regresó al fútbol nacional, su mejor torneo. Eso por un lado, tenemos la garantía de Juan Pablo Vargas en un nivel altísimo en el fútbol colombiano, y ni que se diga la experiencia de Francisco Calvo. Yo creo que hay una gran garantía en los tres centrales, además de que tenemos altura. El promedio de altura de estos tres muchachos es muy bueno para enfrentar a una selección de honduras. Es un buen punto. Leo, y no solamente defensivamente, sino también en la táctica fija, en ataque. Yo creo que concordamos todos. La línea tres, por alguna razón, nos da, tal vez por perfil de jugadores, nos da, digamos, la posibilidad de sentirnos cómodos, pero el elemento que para mí es importante, vital entender, es que no por jugar con línea tres implica que es un tema defensivo, pero es que si tener los carrileros adecuados, que es lo que acabas de decir, Diego, que yo creo que sí, porque estás hablando de jugadores que van a subir y van a bajar, que prácticamente profundos, que se van a convertir en algún momento incluso en delanteros. Si los tienes, que sí los tenemos en este momento, eso le va a dar garantía para que ellos puedan ir, porque quienes van a hacer las coberturas, porque vemos a Juan Pablo Vargas de último, ¿no? Juan Pablo de último, van a marcar Paerron y Francisco Calvo. Entonces, sí, ellos van a hacer las coberturas, son los que tienen que salir a tapar en algún momento determinado. Y luego tienes a Galo, que Galo se puede meter sobre la línea defensiva también cuando los dos laterales están impulsados al ataque. ¿Verdad que estamos hablando? Sí, pero perdona, Diego, es que Yacín acaba de tocar un tema que es, a nivel táctico, es riquísimo y es muy cierto. Cuando jugas con tres centrales y los laterales se incorporan al ataque, y sin tampoco meternos mucho en temas técnicos, pero Yacín, el stopper tiene que cubrir el lateral. Entonces, queda como ese hueco. Ahí es donde el volante cinco tiene que retroceder y tiene que bajar. Se convierte central. Claro, Diego, y Galo lo hace muy bien. Porque ya ha sido central. Sí, y Galo ese recorrido y ese juego de estar dejando la media, digamos, y metiéndose atrás, lo hace a la perfección. Por eso, si utilizamos este esquema y juega Galo, creo que podría caer como anillo al dedo. Sí, hay una cosa que me preocupa de eso. Ustedes decían que el titular a la par de Galo puede ser o Aguilera o Elías. Ellos dos tienen el recorrido para, si Galo baja, cubrir el mediocampo solos. Porque es que vea que Bram podría hacerlo porque es mixto. Bram por lo menos se come la media cancha. Pero a mí, Diego, sí me gusta lo que está pasando. Te digo, yo ayer se lo manifestaba a Anthony. A mí sí me gusta porque yo creo que nosotros vamos a tener que correr los riesgos porque ellos van a jugar en un bloque atrás, profundo, líneas cortas. Yo no creo que el mediocampo de Honduras sea tan poblado como para provocarle tanto daño a Costa Rica. No, ni tampoco tiene tanto talento. Dígame cuál es el talento de Honduras. No, no, ni siquiera están, ni siquiera están. Por eso, entonces yo te diría. Porque yo no pensaría que Alex, aunque he venido escuchando medios hondureños, que no está ni para ser titular, pareciera. No, no. Que uno dice, bueno, Alex López, cuando va a ser tu categoría. Puede ser el cerebro ahí. Exactamente. Y si no se ha contemplado como titular, uno dice, bueno, no es que tampoco vamos a tener sin marca a los medios, sobre todo a Galo, que va a ser el que va a romper, el que va a ser el trabajo rocoso. Pero yo creo que podemos ganar en ese sentido. Yo lo de Galo sí lo ubico ahí siempre como volante contención, porque si tenemos tres al fondo, yo no creo que nos vayamos a desarmar tanto. No, no, pero leíto. A ver, es que ni siquiera es porque nos vayamos a desarmar. Es porque en la táctica, el desplazamiento de un volante cinco, cuando tienes a dos laterales que son profundos, entonces los dos hombres que marcan o los stoppers, como explicaba Anthony, van a ir a hacer cobertura. Entonces se queda solo un central. Entonces, si hay un contragolpe, entonces quien debe venir a cubrir es Galo. Solo estamos hablando, tal vez nos estamos poniendo muy técnicos, como los entrenadores explicarían. Está rico, está rico. Siempre es bueno también sacarle un poco de jugo a eso, porque uno tiene que encontrar la explicación de qué hace el técnico. El otro día yo veía a Guardiola a explicar que a él le gusta el 4-4-2 y decía que es que se siente más seguro en todas las fases. A mí me gusta mucho si vamos a jugar con tres, pero depende siempre del tema de los dos volantes. Si son carrileros profundos, como en este caso sí los tenemos, porque a ver, yo he visto a Gerald Taylor cerrar la jugada, igual a Jose Mora. Sí, yo creo también, mundialista Yacín, Diego y amigos de Encuentro Deportivo, aquí de las afueras del Toyota Park, donde jugamos mañana. Yacín, uno tiene que estudiar, digamos, las características del rival. Y Leo lo acaba de apuntar muy bien. Vamos a enfrentar una Honduras que en esta generación, este equipo tal vez no tiene tanta tenencia de pelota, tanto criterio, pero hay algo que tienen muy marcados ellos, que es la potencia y la velocidad. O sea, probablemente habrá momentos de partido donde ellos nos regalan la iniciativa. Vamos hacia el frente. Perderemos la pelota, Yacín, y ellos van a salir muy rápido. Y en tres, cuatro pases, van a pasar la media y van a ir a amenazar el arco de Keylor. Ahí es donde el técnico también tendrá que, partiendo de esas características del rival, ¿qué necesito yo en la media? Ok, Galo corre rápido, regresa, me va a meter pierna. Pero el que lo acompaña, ¿qué necesito yo de ese hombre que me acompañe, sabiendo que el rival no toca tanto, pero sale rápido? Yo creo que la respuesta es absolutamente clara. que sea solidario, o sea, que esté ahí, cerca, que se desplace, que se mueva, que ahí es donde en principio uno pensaría que por eso Brandon Aguilera le está ganando la partida a Elías Aguilar. Elías, en realidad, no tiene tanto sacrificio, no tiene tanto espíritu. Yo creo que a Brandon... Es más de estar libre. ¿Perdón? Es más de estar libre. Que le llegue la pelota y él la distribuye. Para hablar del alma, ¿cómo era? ¿El alma qué? Alma provocativa. Yo diría que Elías es un alma libre, pero es un alma muy tranquila a veces y requiere en un juego como estos, requiere meterse más. Yo no sé, Yacín, si Elías es un jugador que tiene que siempre estar como un 10 distribuyendo. Yo cuando lo he visto jugando a un costado o atrasado, no lo veo igual, Leo. Siento que está o amarrado o se pierde en el campo de juego. Sí, tal vez es una limitante que tiene el jugador en su momento hasta el mismo Justin Campos decía que que ya el 10 no existe. Para mí sí existe, pero sí necesita ese enorme, digamos, lo que están hablando ustedes, ese sacrificio para ser solidario también en marca. Por eso muchos dicen que ya el 10 no existe, porque el 10 era ese jugador que simplemente distribuye, que tiene la capacidad, claro, de fixar balones, de llegar, pisar áreas, además es un enganche moderno, pero ahora usted tiene que marcar. Es que es la parte y es un buen punto lo que estás comentando. Te voy a decir que hay jugadores que han revolucionado una posición por su categoría. Por ejemplo, Busquets revolucionó al 5, sí, o sea, 5 modernos, dejó de ser un 5 rompedor, peleador, metedor de pierna y lo convirtió en un en un jugador que hace todo eso, que marca bien, pero además que te da la pelota al pie, que te la da bien, que tiene un cambio de servicio. Te lo voy a decir así, corta y la da redonda. Total, total. Pasó a ser pica piedra, a ser supersónico. Totalmente, o sea, ha cambiado. Es más, te voy a decir, hay otros jugadores, vamos a ver, Fernando Redondo, recuerdan, o sea, y podemos ir así, hay estilos. Yo te voy a decir una cosa y espero que me lo entiendan bien. Yo creo que Galo en este momento, por ejemplo, no solo marca, sino que yo he visto a Galo pasar la pelota bien. Sí, un poco el Mauricio Solís de antes, aunque yo siento, incluso a Galo, Galo tiene una intensidad. ¿Han visto a Galo cómo recorre? Este Galo es igual, mejor o menor que la mejor versión de Gelsin Tejada en Selección. Es un excelente punto de comparación. Yo te diría que pasando la pelota es mejor Galo. Yo creo que el fútbol te da oportunidades como para empezar a consolidarse o a consagrarse. Para mí, mañana, el fútbol le tiene la fecha marcada a Galo. A Galo lo vemos muy bien, Leo, ahí en el Carlos Alvarado con el Herediano. Espectacular. Y ahora en CONCACAF también, en los partidos internacionales. Pero, Leo, yo quiero ver mañana a Galo meter pierna, recuperar pelotas, hacer recorreros. Que uno diga popularmente Galo se comió la media. Bueno, es su gran oportunidad también, tomando en cuenta que iba a ir al Mundial. Es como una reivindicación para él mismo también. Y ese es el partido. Ya lo está demostrando en el Campeonato Nacional con el Herediano. Entonces, para Galo mañana, después de que se pierde el Mundial, donde todos sabíamos que iba a ser parte de la delegación, que se le fue esa gran oportunidad y con el protagonismo que se le ha dado últimamente, mañana es el partido de Galo. Y mañana será muy importante el compañero de él. Por eso creo que la discusión o la conversación está en torno al tema del compañero, al que va a ser pareja con él ahí. Pero ahora vamos a comentar eso, vamos a ir a la pausa comercial. La vamos los viernes porque finalmente llegan los viernes y uno se siente tan bien. Y en KFC lo sabemos por esos viernes de alitas. Las alitas, ¿qué? Ocho, catorce, veinticuatro o la cantidad que cargará de alitas a un precio increíble. Los viernes son definitivamente para chuparse los dedos con KFC y el viernes de alitas. Con Leo, vamos a ir a KFC hoy. Hoy tenemos la promesa de que Leo nos va a invitar. Sí, yo les dije que con mucho gusto yo lo voy a invitar en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, y Leo... Yo no escuché eso en ningún momento. es que lo dijimos ahora temprano. Y Leo, y Leo dijo que aquí hoy a KFC. Bueno, perfecto. Siempre es un momento importante para compartir con amigos. Vamos a ir a la pausa y venimos. Estamos desde Frisco, aquí en las afueras del estadio donde mañana jugaremos el partido de repechaje contra la selección de Honduras. Una cortita. Ahora un oyente preguntaba cómo está, o sea, si hay entradas. Sí, ya sí quedan algunas entradas. Usted se mete ahorita al sitio web oficial la más barata de las que quedan 200 dólares y la más cara de lo que queda es Palco, es un lugar preferencial 900 dólares. Así que, entonces, ¿qué más o menos? Lo más barato, 100 mil colones, y llega casi hasta 450 mil colones un palco para mañana venir al partido. Buen dato, vamos a ir a la pausa comercial, estamos aquí en Colombia en nuestro encuentro deportivo. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés, me apunto a toda una teja a la vez, este año lo tengo claro, me pasó porque me pasó, me pasó a claro una vez. Porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima, música sin límites, más gigas y América sin fronteras, todo en mi plan conexión, me pasó a claro una vez, con el internet más rápido de Costa Rica, claro que sí, aplica restricciones, más información en claro.cr, quiere renovar tus espacios con un acabado excepcional, descubra una nueva forma de embellecer sus paredes con el mortero de acabado 450 de Kermil, transforme sus muros, fachadas y paredes en espacios modernos y llenos de estilo con un acabado impecable y liso, similar al de un revestimiento acrílico con un repello de fina granulometría y en dos elegantes colores, gris y blanco. Renueve con el mortero de acabado 450 de Kermil, que ahora está en oferta, porque cuando se trata de morteros, Kermil es la solución. Teisa, Terminales y Entregas Internacionales, no solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 4052 82 60 ¿Estás listo para el 5G? Prepárate con el Samsung S24 Ultra con 30% de descuento. Hace tus en vivos con la mejor cámara y rompe la barrera del idioma con Galaxy AI. Llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty y sumate al 5G ahorrando 275.000 colones. Liberty La pasta es nutritiva y deliciosa, pero aún mejor si es pasta Roma. La podés conseguir en más de 40 tipos diferentes, desde pasta corta, larga y hasta en especialidades. En Pastas Roma no limitamos tu imaginación para preparar los más deliciosos platillos para que cuando pensés en pastas, pensés en Pastas Roma. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma, nutrición al alcance de tu mano. Coma, coma, Pastas Roma. Coma, coma, Pastas Roma. Corporación Pura Vida especializada en el traslado de colaboradores, movimientos de activos, mensajería y paquetería empresarial con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida Llámenos al 22628000 Este año me pongo la 10 No me pierdo de nada Más bien al revés Me apunto a todo una teja a la vez Este año lo tengo claro Me pasó porque me pasó Me pasó a claro una vez Porque claro me da el nuevo a cero colones de prima Música sin límites Más gigas y América sin fronteras Todo en mi Plan Conexión Me pasó a claro de una vez Con el internet más rápido de Costa Rica ¡Claro que sí! Aplican restricciones Más información en claro.cr Encuentro Deportivo Continuamos aquí en Colombia directamente de Frisco Estamos en las afueras del estadio Toyota que mañana será testigo del encuentro entre Costa Rica y la selección de Honduras ¿Y cómo estamos acá? Gracias a Mundo Viajes servicio completo de viajes preservación de hoteles paquetes turísticos también trámite de visas trámite también de pasaportes todo eso le pueden ayudar y le pueden asesorar en Mundo Viajes 2241 1425 saludos a José saludos a mi hermano Alec López y a toda la gente allá aquí vimos hoy a Julio y a Roberto y un grupo de ticos que vienen con Mundo Viajes y allá en Los Ángeles ahí estará nuestro buen amigo Jesús de Corporación Pura Vida aquí aparece un montón de hondureños comprando entradas y con el famoso baile de punta la sopa de caracol y todo lo demás 2241 1425 de Mundo Viajes para que vayan a cualquier parte del mundo si le dan pelota se quedan aquí así es que no les da ni los vuelvo a ver yo los iba a traer pero ahí van con su sopa de caracol muy amenos muy cordiales están felices hay que decir que en medio del contexto ellos creen firmemente que a pesar de que la H tiene 12 bajas que tienen un equipo competitivo o sea para pelear y para realmente poder ganar el partido ya veremos a ver qué pasa en el verde mañana recordar nada más ya sin el partido arranca mañana a las 5 y 15 de la tarde Colombia va a transmitir desde las 3 pm aquí en el estadio así es acomodemos el resto hemos dicho en principio Brandon y Galo con los tres centrales ¿verdad? Faerron Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo por izquierda José Mora por derecha en principio Gerald Taylor o Axel Quirós y luego ya dijimos en el medio campo serían Galo y Brandon Aguilera ahora sí nos quedan 3 campos se los tiro de una vez bueno ya más dijimos quiénes o sea ahí nos ha sorprendido un poco lo del Asiter esa es la duda esa es la duda le doy 6 puntos a Anthony que fue el primero que habló del Asiter en la formación titular sí sí pero igual hemos sido claros en algo es que yo yo insisto con esto que pasa a la gente de con Cacaf que ya va ingresando al estadio no está decidido o sea veremos esperaremos muchachos a ver qué pasa mañana perdón y hoy en el último entrenamiento ya cuando el técnico defina pero si hay dos que están claros Kenneth Vargas y Manfred y hay uno que está ahí con interrogante el Asiter es una opción fuerte habrá que ver Yacin y compañeros si Zamora si Contreras si Joel si alguno de estos saca al Asiter de la titular sí que a ver es uno de los temas dentro de la formación digamos que nosotros más dudas tenemos no el técnico pero nosotros porque a veces uno dice es que hay dudas bueno tal vez el técnico no nosotros sí yo he visto al Asiter con más talla y se ve bien que bueno él siempre ha tenido obviamente altura pero como que ha tenido un mejor desarrollo físico y bueno es opulento lo ve sí exactamente y eso es eso es importante para enfrentar a los hondureños también que sabemos en el uno contra uno pues nos pueden ganar pero ahí podríamos equiparar con con el Asiter que lo veo bastante creo que el tema es ahí porque los otros dos prácticamente hablando aquí todos estamos hablando de Kenneth Vargas y de Manfredo Galvin yo creo que es que ahí en eso no hay mucho tema José ¿te parece? José ese tema de esos dos hombres en punta Yacín no hay mucho tema sinceramente son los que están pasando mejor ritmo también eso es para tomar en cuenta de la alineación que ustedes analicen y que posiblemente ha tocado Gustavo Alfaro en los últimos días Yacín estos dos futbolistas son los que más ritmo de juego llegan prácticamente ha jugado todos los minutos yo le voy a poner un ejemplo de formación a ver qué les parece no pasa el mejor momento de hecho en Liga Deportiva de la Juelense ni siquiera es titular indiscutible Joel Campbell pero creo Yacín Anthony Leo José y amigos de nuestro encuentro deportivo que Campbell es un jugador que tiene la posibilidad de jugar y aliarse un poco más con el medio campo que con lo que podría ser Lassiter o sea él podría ir a un costado pero él podría ir al centro ayudar a Elías a Brandon a un 10 que esté ahí y tiene la funcionalidad en cambio Lassiter lo veo muy tirado al costado como que es un hombre de solo llegar y estar atacando por una punta creo es un buen punto o sea es más flexible Joel Campbell que Lassiter o sea Lassiter es más un media punta de repente te hace una diagonal y te busca el marco pero yo concuerdo o sea integralmente lo que pasa es que todos sabemos que el rendimiento de Joel no es el mejor para mí ese es el punto el Joel que se está imaginando Diego mundialista y demás sí es un Joel que en algún momento ha existido o sea que ha estado en selección que incluso ha participado en Copa Oro y en Mundial y demás pero el Joel del 22 de marzo o el día de mañana que es el partido 23 de marzo del 2024 dista mucho ese Joel o sea el Joel que estamos viendo es intermitente no es protagonista incluso el técnico de la selección ha puesto en tela de duda la capacidad física de Joel entonces en medio de todas esas dudas Leo ahí es donde uno dice si Joel estará listo para un partido como el de mañana yo tengo la fe la fe de que desgraciadamente no estamos viendo la mejor versión de Joel en el fútbol nacional pero que cuando se mete en la camiseta de la selección de Costa Rica además lo que representa Joel seguirá siendo un gran referente mientras siga jugando y además puede ser que este tipo de partidos son aptos para algunos jugadores aunque no estén pasando un buen momento y yo espero que si Joel juega o tiene sus minutos veamos ese Joel que siempre a nivel de selección le ha dado muy buenos reyes yo lo que pasa Leo es que usted lo apunta como a fe como una esperanza como algo que ojalá pasara una expectativa como un tema más yo me voy exactamente yo estoy apelando en estos momentos a ese sentimiento lo que pasa es que el técnico no puede apelar a eso yo te entiendo también por eso digo si tiene minutos no es ni para que sea titular a mi si me parece que dijiste algo sumamente relevante o sea digamos o fue o fuiste vos en lo del tema de que Joel es más digamos integral te puede dar más opciones que un Lassiter en eso estoy de acuerdo Diego que aliarse un poco más al medio campo o sea Joel es un hombre que puede venir se puede centralizar puede cambiar de posición y además tiene liderazgo y tiene experiencia eso yo creo que porque fíjese cuál es cuál es el nivel tenemos a Kenneth Vargas y tenemos a Manfred Ugalda en punta de ataque que son dos muchachos jóvenes son los que están pasando el mejor momento por eso no lo discutimos pero ya propiamente el peso del equipo en cuanto a experiencia lo tienen Keylor que está en puerta Francisco Calvo que está ahí y luego ya está yo metería a Juan Pablo también lo meterías como ese pero te puedo hacer una pregunta Juan Pablo es mundialista Juan Pablo es un jugador consolidado en selección nacional pues el término consolidado también es complicado porque ¿qué es consolidado? consolidado a lo que yo me refiero es mundialista anotador de gol incluso en un mundial todos los días o sea toda la semana juega con millonarios en el fútbol colombiano juegan las libertadores es un jugador ya hecho o sea para mí un futbolista que ya fue un mundial que metió gol en mundial y que juega todas las semanas en el fútbol colombiano debe ser una realidad tiene que tener experiencia sí yo pienso que sí él nos puede ayudar muchísimo vamos a ir a la pausa y volvimos al cierre algo más querías decir algo Leo usted sabe que a mí me gusta lo de Manfred algunos dicen es que Manfred por su altura y demás él es un jugador muy fuerte que le gusta ir al digamos juega de de pivot y resiste a veces que lo envistan por detrás jugadores muy fuertes usted sabe que a mí me gusta la propuesta con Manfred porque yo recuerdo con Álvaro Sabor decíamos es que Álvaro va a irle a ganar a Ninrod Medina en su momento y a Osman Chávez pero siempre lo limitaron para mí para jugarle a Honduras con dos centrales que siempre son muy fuertes prefiero un hombre de mucha movilidad que vaya a otro que vaya al choque y en eso yo creo que con Manfred me parece y con la experiencia que ya tiene vamos a ganar mucho en cuanto a distracción y atacar espacios lo que hay que entender es que Manfred no es un 9 nominal o sea es más es un Luis Suárez sí o sea obviamente guardando las distancias de la consolidación que ha tenido Luis Suárez pero digo en la característica hoy es viernes de alitas nos vamos a la cantidad de alitas que usted quiera nos encantan los viernes 8, 14, 24 alitas bañadas en salsa búfalo la clásica y deliciosa barbacoa apenas para matizar la noche en KFC para chuparse los dedos vamos a la pausa venimos al cierre ¿estás listo para el 5G? prepárate con el Motorola Edge 40 Neo con 30% de descuento disfruta tus series con pantalla envolvente y captura fotos increíbles con poca luz llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty y súmate al 5G ahorrando 64 mil colones Liberty Teisa Terminales y Entregas Internacionales no solo somos un proveedor de servicios sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística consolidado de carga y asesoría en general llámenos 40 52 82 60 Corporación Pura Vida Especializada en el traslado de colaboradores movimientos de activos mensajería y paquetería empresarial con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios somos un aliado estratégico para su empresa Corporación Pura Vida llámenos al 22 628000 Barfer Impermeabilizaciones somos una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra construcción de casas remodelaciones repello y pintura acabados de construcción impermeabilizaciones demarcación de parqueos colocación de asfalto mantenimiento industrial y mucho más contáctenos al 87 88 08 60 y encuéntrenos en redes sociales como Barfer Recetas con pasta de Roma hay miles de miles y todas ellas tienen el toque mágico de quien las prepara puede ser con corbatines plumas lasaña espagueti cabello de ángel en fin Roma te ofrece más de 40 tipos diferentes de pastas para preparar la receta que más te gusta pastas Roma deliciosas y nutritivas desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia pastas Roma nutrición al alcance de tu mano Roma Roma toma pasta Roma este año me pongo la 10 no me pierdo de nada más bien al revés me apunto a todo una teja a la vez este año lo tengo claro me paso porque me paso me paso a claro una vez porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima música sin límites más gigas y América sin fronteras todo en mi plan conexión me paso a claro una vez continuamos aquí en Colombia la radio que está en el corazón del pueblo 11 con 53 hora local 10 53 de Costa Rica nos quedan dos minutitos José alguna actualización de ese radar en el que siempre estás ya sin nada más que acaban de salir las sanciones del fútbol nacional y Pérez Celedón acaba de ser sancionado con 500 mil colones por provocar daños al estadio Edgardo Baltovano Briseño Liberia por un jugador que no fue identificado y aseguró el tribunal disciplinario que toda la reparación las facturas Liberia se las pase a Pérez Celedón y estos se hagan responsables del daño provocado en el estadio o sea medio millón a Pérez porque un jugador hizo daño en Edgardo Baltovano Briseño así es sí señor y que Liberia le pase las facturas a Pérez Celedón de cuánto cuesta el arreglo ok perfecto o sea además medio millón solo es la multa y después tiene que hacer toda la reparación la gente de Pérez Celedón así es sí señor que Liberia le pase las facturas informó el tribunal disciplinario ok entonces Liberia le pasa facturas de todo lo que el daño que hicieron ahora y quién será y quién será el jugador que ese daño no sería el que expulsaron no no lo dice José el informe quién fue el jugador no dice jugador no identificado jugador no identificado dice pero va a ser responsable a Pérez bueno muchachos entonces en resumen Leo muy muy cerquita qué esperas del partido juego cerrado mañana espero que haya mucha concentración de parte de los muchachos no es fácil el rival que vamos a tener independientemente si tiene bajas por lo que sea Honduras es Honduras es un clásico centroamericano de por medio hay una clasificación muy importante pero yo espero que ganemos 2 a 1 partido cerradísimo de dientes apretados y creo que se gana por la mínima Yacin es un partido que no es de mucho gol es de el que casi que el que mete gol gana es una final como sea aunque sean penales pero que ganemos tenemos que jugar la Copa América a partir del 20 de junio y ojalá que así sea Yacin nada más cierro con esto un par de detalles bueno recordar que la conferencia de Costa Rica es a las 2 y 30 ahora tica 2 con 30 Gustavo Alfaro y Francisco Calvo definido que Keylor es el capitán mañana y habían como dudas de quién se va a poner la 10 eso está definido nadie le toca la 10 a Elías Aguilar aunque en algún momento se pensó que si Brandon se la ponía no el 10 de la selección es Elías muy bien yo creo que mañana efectivamente no espero mucho de la forma sino el el qué que hay que pasar porque hay que estar en la Copa América para tener esos fogueos y en la concentración del equipo durante casi un mes juntos para el trabajo del técnico me parece que el partido no tenemos mucho nosotros más que ellos aunque evidentemente ellos vienen diezmados nosotros por calidad individual creo que tenemos que pasar aunque creo que colectivamente ellos de repente han tenido más trabajo más tiempo pero que es un día para que los futbolistas se comprometan y que cada uno dé el mejor rendimiento porque creo que esto se va a definir más por un tema individual que colectivo nos vamos desde Frisco aquí Leonardo Cordero Diego Bando Antonio Porras José gracias mi querido José nos vamos y así vamos a estar pendientes de las redes sociales gracias Daniel Calvo a todos bendiciones que la pasen bien ya viene hoy es turisteando luego vendrá noticias en Colombia luego estaremos ya nosotros desde las dos verdad de la tarde en vivo y hoy habrá programa en Telecable un abrazo para don Rodolfo Apeste y para Benjamín y toda la gente de Telecable hoy estaremos en la esquina Telecable con tema de selección ambientando y demás allá en la sabana en la esquina Telecable para todos bendiciones que la pasen bien gracias este dos mil veinticuatro arranca tu viaje hacia el progreso el camión de los ticos está listo para hacer crecer su negocio Kia K2500 doble cabina 4x4 disponible para entrega inmediata y para cualquier negocio